Te invitamos a formar parte de nuestro evento de mujeres este día viernes 10 de abril a partir de las 6.30 de la tarde en nuestras instalaciones del Ministerio Agua en el Desierto. Será una noche de milagros y sanidades donde tendremos un poderoso testimonio a través del cual Dios hablará tu vida. Ven a robarte tu milagro. Te esperamos. Dios te bendiga.